Saludos, mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces y en este vídeo vamos a discutir cuáles son las diferentes maneras que tú puedes generar ingresos pasivos invirtiendo en bienes raíces. Tú solamente estás pensando en una de ellas, pero yo te quiero mostrar dos maneras, dos formas que tú puedes generar ingresos pasivos porque yo no sabía esto hasta los otros días. Si yo no lo sabía, probablemente tú tampoco lo sabes. Así que en este vídeo voy a explicar eso en profundidad para que tú entonces puedas decidir cuál te gusta más, cuál tú te identificas mejor y puedas decidir cuál de las dos quieres hacer. Ok, míralo bien. Muchas personas solamente saben una manera de generar ingresos pasivos. Yo les voy a hablar hoy sobre dos maneras y vamos a profundizar exactamente cómo es que funciona. Ok, porque la mayoría de las personas, como te digo, no conocen esto y es mi deber, mi compromiso enseñarte a ti las diferentes opciones que existen para que entonces tú sepas con cuál de ellas tú te identificas más. Ok, y así puedas preparar, tomar tus próximos pasos. Ok, es bien importante. Dos maneras. Número uno, la primera forma. La primera manera de generar ingresos pasivos es siendo el esto que está aquí. Vamos a escribirlo por aquí. Esta palabrita que está aquí, que es de mis favoritas. Siendo el operador. Ok, lo escribí mal, eso no es nada. Operador. Una de las maneras de generar ingresos pasivos. Joy, ¿qué significa eso de ser el operador? Cuando tú dices que es el operador, ¿qué realmente significa? Ah, esta es la persona, el operador, es la persona que hace todo el trabajo. ¿A qué te refieres, Joy? Ah, esta es la persona que, vamos a escribir por aquí, esta es la persona que busca la oportunidad. O sea, la busca, la negocia, negociar, la financia, o sea, la adquiere, luego le hace las mejoras, ¿ok? Luego de hacerle las mejoras, ¿qué viene? Luego de hacerle las mejoras, la alquila, la alquila, la estabiliza, la maneja y la mantiene. Ok, el operador es la persona que hace todo esto. Ahora bien, esto, como te fijas, es un trabajo. Esto es un trabajo a hacer. Esto no es algo que tú haces rápido. ¿Qué sucede? Una vez tú lo haces, una vez tú la buscaste, la negociaste, la adquiere, la mejora, la alquila, la estabiliza, la maneja y la mantiene. En ese momento dado, entonces, esto empieza a generar un ingreso pasivo, ¿ok? En ese momento dado, esto es un ingreso pasivo. ¿Qué significa que es un ingreso pasivo? Que ya no tienes que estar trabajando, ¿ok? Ya esta propiedad genera una renta y esa renta te paga, aunque tú estés trabajando o no. Ya el trabajo culminó. Siempre y cuando tú hiciste un buen trabajo en la búsqueda de la negociación, en mejorarla, en alquilarla, en estabilizarla. Si tú no sabes lo que estás haciendo, olvídate que te convertiste en un esclavo de la propiedad para toda la vida y perdiste tu dinero. La mayoría de las inversiones, la mayoría de las personas que invierten en bienes raíces pierden su dinero porque no están invirtiendo, están comprando. No son inversionistas profesionales, son personas que más o menos están haciendo hacia lo loco y ese tipo de resultado obtiene un resultado más o menos mediocre. Ahora bien, tú no eres así porque tú estás aquí, tú estás educando. Así que bien importante, el operador, en toda transacción de bienes raíces existe un operador, existe una persona que busca, que negocia, que adquiere, que hace las mejoras, que alquila, que estabiliza, que maneja la propiedad y que la mantiene. Y esa persona, si es una, si es un buen operador, entonces se ganó un ingreso pasivo, porque ahora esas rentas le van a producir un ingreso pasivo para el resto de los tiempos. Ok. Tú. Solamente conoces esta manera, tú dices contra, o sea, yo lo sabía yo, pero no lo sabía con este detalle. Y número dos. Es la única cosa que tú sabes. Ahora bien, en este video yo te voy a hablar sobre cómo tú puedes hacer dinero invirtiendo en bienes raíces sin ser operador. Sin ser esta persona, sin ser la persona que busca, negocia, adquiere, mejor, alquila, porque a lo mejor tú tienes un negocio súper exitoso y tú te quieres enfocar en tu negocio y tú quieres coger ese de negocio, ese capital que genera tu negocio o el capital que genera tu profesión o los chavitos ahorrados que tú tienes y tú los quieres multiplicar, pero tú los quieres multiplicar sin tener que hacer esto. Ah, pues perfecto. Tengo la segunda, la segunda estrategia aquí. Esto, esto yo no lo sabía cuando yo aprendí. Esto yo lo aprendí los otros días. A medida que lo que lo ejerzo, la segunda manera de generar ingresos pasivos y invirtiendo en las bienes raíces es siendo el. Mírate esto, esto te va a encantar. Voy a ponerlo por aquí en negro. Primero, segunda manera. Es siendo el. Banco. Siendo el banco. Contra yo ya que tú te refieres con eso de ser el banco. Qué significa eso de ser el banco? Bueno, antes de yo explicarte qué es lo que ser el banco significa, yo quiero que tú entiendas que en toda transacción. Siempre va a haber estas dos cosas, ok? Siempre va a haber. Un operador. Una persona que hace el trabajo. Y un banco. Ok? Una parte que hace el trabajo y una parte que aporta el capital. Si lo quieres ver de esta manera, esta persona aporta el trabajo. Vamos a ponerlo violeta. Esta persona aquí aporta que el trabajo y en muchas ocasiones. El conocimiento. Conocimiento de una palabra larga, así que vamos a escribirla aquí. Y el conocimiento. Trabajo y conocimiento. Ahora el opera, el banco. Eso es el operador. Vamos a poner esto por aquí. El banco, el banco. Fíjate que el banco aporta el capital. Capital. Dice yo y cómo que eso es el banco? No, 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 no estoy hablando del Banco Popular. Tranquilo, no estoy hablando del Banco Popular. Te estoy diciendo de la persona o de la entidad que pone el capital para que el operador pueda hacer su trabajo. Y sabes qué? Tú que me estás escuchando, tú puedes ser banco. Sí, tú puedes crear tu propio banco. Ah, ¿qué es eso de crear tu propio banco? Pues mira, no es tan complicado como uno piensa. No es que tienes que entonces te distrarte con el gobierno y nada por el estilo. No compliquemos esto. En la roya bichuela. Cuando yo digo que tú puedes ser el banco es que tú puedes ser la persona que inviertes el capital. Coge estos chavitos y se los presta al operador para que el operador pueda hacer su trabajo, pueda buscar, negociar, adquirir, mejorar, alquilar, estabilizar. Y a cambio, el operador te paga un interés. Al igual que el banco te cobra un interés. Entonces, en vez del operador ir al Banco Popular y decirle Popular, dame un préstamo y déjame pagarle el dinero al Banco Popular, el operador va donde ti te dice. Mira, Jorge o José o Carla o Andrea, tú tienes 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil dólares en el banco. El banco por esos 100 mil dólares te paga el cero, 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 un por ciento. Ok. ¿Qué tal si yo te pago el 8 por ciento? Ok. Por 12 meses. Y tú eres mi banco, yo compro la propiedad, yo la estabilizo, la mejoro, la estabilizo y cuando la tenga estabilizada te devuelvo el capital, te lo pago para atrás. Ah, pues entonces es una tremenda manera, porque ahora tú puedes invertir en bienes raíces, pero no necesariamente haciendo el trabajo. Tú puedes invertir de manera pasiva, haciendo el banco con el capital. Tú puedes ser la persona que le presta el dinero al operador para que el operador pueda hacer su trabajo. Fíjate que eso es súper, súper interesante, porque ahora tú no tienes que conocer necesariamente, no tienes que ser un experto, no tienes que tener todos los contactos, no tienes que tener un equipo de construcción. Eso lo tiene el operador. Ok. Pero tú tienes el capital y yo puedo entrar en detalles sobre cómo es que esto es súper seguro, cómo es que ser banco es bien seguro, cómo es que tú estás protegido, cómo es que no hay casi no hay forma de perder el dinero porque tú estás invirtiendo en un inmueble, en un pedazo de concreto que tú puedes tocar. Vale, tú no estás invirtiendo en algo virtual, tú estás invirtiendo en algo que tú puedes tocar. Mirado de esta manera, vamos a hacer un ejemplo sencillito. Si tú tienes 100 mil dólares en el banco, ok, el banco te paga el punto cero cero uno. Así que vamos a hacer la matemática. 100 mil dólares por punto cero cero un por ciento. Son 100 dólares al año. Ok, aquí tú generas 100 dólares este año. 100 dólares por tener el dinero en el banco, gente. Ok, pero al 8 por ciento. Ok, al 8 por ciento. Adivina cuánto genera 8 mil dólares. Así que que tú prefieres hacer con tu dinero? Lo dejas en el banco generando 100 pesitos o lo invierte y tú te convierte en el banco. Y yo dando un ejemplo hipotético al 8 por ciento genera 8 mil dólares de ganancia en ese mismo año. Gente, así es que los ricos multiplican su dinero. Ok, ellos ponen su dinero a generar más dinero. Mientras tu dinero está en el banco. Perdiendo valor, el dinero del rico está generando más dinero. Así que espero que este video te haya ayudado. Dos maneras de ser inversionista de bienes raíces. O eres el operador, el que hace todo el trabajo. O eres la persona o eres el banco. La persona que presta un capital a cambio de un porcentaje. Y usualmente este capital porcentaje está en los 8, 9, 10 por ciento. Y usualmente es un término corto de 12 meses. Ok, eso te permite a ti a que a volver el año que viene y cuando recuperes todo ese dinero para atrás, volver a invertirlo para atrás y volver a invertir. Entonces esto cambia la vida. Esta información cambia la vida. Si tú quieres, si a ti te encantaría que yo hiciera más videos sobre cómo es que funciona esto, es el banco, déjame saber porque si tú quieres ser un operador de bienes raíces y tú quieres aprender cómo hacer todo esto, nuestro programa de mentoría te enseña el programa FIRE. Ok, te enseña cómo hacer esto. Futuro inversionista de real estate, FIRE. Está bien feo escrito, pero se supone que eso diga FIRE. Futuro inversionista de real estate te enseña cómo hacer esto. Si tú quieres ser banco, si tú tienes 20 mil, 30, 40, 50, 100, 200, 300, medio millón, un millón de dólares y quieres ponerlo a producir, y lo tienes en el banco sentado, nosotros tenemos oportunidades para que tú seas banco también, para que tú pongas ese dinero y lo pongas a producir. Si a ti te interesa algo así, déjame un comentario y yo te puedo explicar más cómo es que funciona esto. Si no, pues contáctanos. Hay maneras de contactarnos, nos escribes por Instagram y nos sentamos a hablar de esto. Pero es bien importante que tú sepas que esta es la manera de multiplicar tu capital. O eres el operador y haces todo el trabajo, o eres el banco y pones el capital y recibes un porcentaje pasivo a cambio de ese capital, con una inversión segura, en cemento, en algo que tú puedes tocar, sentir, oler, ir a verlo, y no en algo digital que a lo mejor existe, a lo mejor no existe. Así que espero que este video te haya dado un poco de claridad y de información acerca de cómo es este mundo. Mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces. Hasta luego.